Hola amigos, hoy les vamos a hacer un video probando muchos snacks de Tailandia, unas frutas y creo que uno es de Japón, dos son de Japón, estos dos son de Japón, pero los encontramos aquí en Tailandia y también los queríamos probar. Agarramos unas cosas muy raras como seaweed, que la verdad, ¿te gusta seaweed? A mí no me gusta el seaweed tampoco, y agarramos chips de, ¿cómo se llama? De sushi, y también agarramos como frutas que son muy popular aquí en Tailandia, este es súper popular, es durian, y he escuchado muchas cosas sobre él, hay mucha gente que no le gusta, hay mucha gente que sí, pero una cosa es que tiene un olor súper, súper fuerte, fuertísimo, y no sé, también he escuchado que tiene una textura súper rara, sé que a ti no me va a gustar eso. Vamos a probar otras dos frutas, esta se llama rambután, y no sé si lo estoy diciendo bien, y esta se llama lenshi, y no sé, esta parece que va a saber buena. Y huele buena también. Vamos a empezar con las papitas de sushi, a mí no me gusta mucho el sushi, pero no sé si no me va a gustar. Huele pescado. Oh my god. ¿Qué te gusta? Oh, no me gusta. Para mí saben como a papitas, pero con un sabor a pescado como, pero no es así fuerte. Sabe como a seaweed con pescado, ¿no? No, sabe, no está, se fue a pescado. Estuviera bueno si tuviera chile o algo. Ahora vamos a tratar esta fruta que se llama lenshi, no, lenshi. Ajá, lenshi. Se llama lenshi, y vamos a ver si está buena. Voy a probar, uno, dos, tres. Oh my god. Es súper jugosa. Es diferente, pero me gusta. Tiene la textura de un agua, pero no sabe a un agua. Sabe a, no sé. Está como un poquito agria. Y dulce. La textura está rara. Pero a mí me gusta. ¿Te gusta a ti? Ocupa una serieta. Estaba súper jugosa. Ahora vamos a probar el Kit Kat en el sabor green tea. Este creo que lo venden a hacer los Estados Unidos, pero nosotros nunca lo habíamos probado. No creo que vaya a ser. A mí no me gusta el green tea para nada. Pero no sé. Oh my god. I don't like it. Ew. ¿You don't like it? Uh-uh. You have it. Ew. ¿You like it? Oh yeah. It's good. It's like white chocolate. Es como chocolate blanco. Con cream tea. ¿Sabes? Cream tea. A mí no me gusta, pero a lo mejor si a ustedes les gustan el green tea les gustaría. No me gusta. Y así que vamos a probar algo muy scary. Este lo va a probar Ricky con nosotros. Vete Ricky, ¿sienta de aquí? Oh man. Fuimos al cine hace poquito a ver Finding Dory. Y miramos un comentario de este producto. Pero como si fueran unos chips bien buenos. Este es nuestro primo Ricky. Y va a probar con nosotros esto. Tengo mucho miedo. Es como squid. ¿Cómo se llama? Huele bien feo. Huele a paparón seco. Oh my god. No Adi, yo no puedo comerme eso we. Sí. Lo tienes que hacer. Oh my god, it smells so bad. Eww. Huele bien feo. A mí no ves todos. Eww, oh my god. Qué feo huele. Huele muy feo. Ok. Una. 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 Tres. No sabe a nada. No puedo. No puedo. No me sabe a nada. It just tastes like. Qué exagerada. It just tastes like shrimp. No me gusta. No, ok, ya me llevó el sabor. Sabe a caramelón seco. It just tastes like shrimp with spices just to it. Like, kind of like ramen. No me gusta. No sabe bueno. Sabe a caramelón seco. Pero al primero no me llevaba el sabor porque creo por el chocolate. Oh, ya sé qué vamos a comer ahora. Yo estoy muy emocionada para probar el durian. Huele súper, súper, súper fuerte. Hasta los taxis. El taxi que nos subimos tenía como un sign de cosas que no podías traer adentro de su taxi o que no podías hacer. Tenía un sign de no comida, de no animal, como cosas raras así. Y tenía un sign de no durian. They also had a sign for no sex. Oh, yeah. Tenían un sign de no sexo en el... En el taxi. En el taxi. En el taxi, qué raro eso. Oh, my God. Ya quiero probarlo. Uy, no, Adi. Tiene semilla, no sabía eso. Smell it. Ay, tú, come todo. Me siento una servilleta. No sé, no. Para mí, para mí, huele a mango. Sabe a mango con cebolla mezclada. Sí, sabe a mango con cebolla. Vamos a probar la soda. Agarramos esta soda porque se ve cute. Es soda de linchy. ¿Qué es esto? Linchy con pera. Yo creo que va a ser así como spray. Oh, squirt. Sabe a perfume, güey. Sabe a perfume, ¿verdad? Sabe a perfume. Y no, es tan ché. Tastes como perfume, ¿verdad? Tastes como carbonated water. Con un hinto de, como, apple. No sé por qué creo que me va a gustar esto. No me va a gustar, no creo que me va a gustar esto. This is all right. I don't, I wouldn't recommend it though because, well, for me. Because if I drink carbonated, like, water and shit, then I'm... Gas? The shits. Vamos a probar el seaweed. No. No sé, no sé por qué creo que me va a gustar. Uuuuh. No sé por qué creo que me va a gustar. Para pescar. Ay, no. ¿Por qué esto se le... Mira. Oh, my God, está súper delgado. Y está como sticky. ¿Está seaweed? Sí, sí. Sí, sí, está bien. ¿Qué es seaweed? Ay, no me va a masicar. Sí, sí. Sí, es bueno. Está bueno. No me gusta. ¿Qué te gusta el pescado, no? O de como así. Sí, grueso. Sabe como mucho a pescado. No creo que... Ay. Se convierte como una textura como seaweed, como... Si tuviera una verdura en mi boca, o el seaweed está bien culero, o sea. Ok, ahora vamos a probar esta cerveza, que es tailandesa. Y vamos a ver si está buena. Ya, a mí no me gustan las cervezas, así que no creo que me vaya a gustar, pero... Ay. ¿Qué le da la fruta? No, no, no. ¿Sabe fea? All right, pero... Eh. Es hot, sí. ¿Sabe la cerveza? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿You have lipstick on? Fine. God damn it. Ahora vamos a probar esta... Blanchi. ¿Cómo se me traga por dentro? No sé, no sé. It's like, we didn't know what to do. ¿Qué le da la misma cosa? ¿Colona? ¿Qué le da la misma vez? No, pero rambuta, este se llama rambuta. Ok, one, two, three. Está bien duro. Sabe como echado a perderlo. La textura de este está más duro. ¿Se usó? Mirá, no, no. Así lo he mordido. Está bueno, pero... Me gusta más el leche. Este no tiene tanto sabor. El último... Es otro producto japonés. Y son unos cake cans que metes al microondas, no manchen. No entiendo. ¿Al microondas o al toaster? No tenemos toaster. No tenemos toaster. Ay, pero no, uno de esos es que pueda... Pero es pan. ¿Sí? Mm-hmm. Y luego, lo malo es que está en tailandés y en japonés, así es que no podemos leer. No, ¿cuál es el trito? No, ya, intento volerlo medio tarde. Ok, vamos a ir a ponerlo en el microwave a ver qué pasa. Porque no tenemos tostador. Bueno, sí, pero mamá es el que le meten el paño. No sé si es tú. Ahorita venimos. Tiene el apartamento donde nos estamos quedando, nada más tiene el tostador donde metes el pan y lo sacas. Uno de esos que casi parecen en microondas y lo metimos al microondas, aunque creo que no nos debería de hacer eso. Y ya está el chocolate todo desheritido. Huele, huele bien feo. Huele como a mantequilla o no sé qué. No, claro, ya me duele la cabeza de todas las cosas que nos hemos comido. No, pero lo tenemos que probar, aunque ya me la mía el dedo y les puedo decir que sabe súper gacho. Yo no puedo leer los la mía también. Sí. No, así. No, es bueno, ya comiste el pescado. Esto no puede ser, con que el pescado. Sabe horrible. Huele muy feo. Pero como huele sabe, ¿no? Ok, chicos, espero que les haya gustado este video, porque la verdad... Asco todo. Todo está súper mal. Es, todavía es súper feo. Nada me gustó, creo. Nada más el leche. Nos vemos en el próximo video. Bye! Bye! Ay, te vas a pustar el dedo. ¿Te vas a pustar el dedo? Sí. Oh, man. Te vas a pustar el dedo. Salud. No, nada. ¿Está en? Sí. Oh. ¿Por qué es eso bueno para ellos? ¿Español? ¿El leche? Sí. ¿Y qué más? Y me gustó... ¿Qué más? ¿Poquito cerveza? Uh, cerveza sí. Ok. Let me go there Que desmadre Sí, güey